La verdad que es un mes que le llamamos el mes rosa, haciendo alusión a que todos los meses debe ser fuerte la lucha contra el cáncer de mámano, pero este mes lo tomamos como de gran impacto para poder transmitir, informar y sensibilizar a la población respecto a los cuidados, a los controles y a la prevención que sigue siendo lo más importante. Exacto, uno piensa en la mujer pero los hombres también tienen que estar alertas. Sí, siempre nombramos los signos de alarma en el hombre, el dolor, los pequeños bultos que se pueden formar en la glándula mamaria serían los signos de alarma para consultar en la población de los hombres. Exacto, y nosotros como mujeres a qué tenemos que estar alertas, cómo podemos hacer mes a mes un control nosotras mismas y los controles habituales, ¿no? Sí, mirá, nosotros dividimos en el autoexamen mamario que lo que buscamos con este método es la presencia de anomalías, de cosas que nos llamen la atención o que hagan de alarma para la consulta médica. Son específicos de un cáncer de mama, es decir, si cuando me hago ese control encuentro un pequeño nódulo, una pequeña formación, ¿significa que tengo cáncer de mama? No, pero sí significa que tengo que hacer un control como para rastrear y buscar un poquito más en profundidad ante la presencia de estos síntomas, de estos signos que serían abultamientos, la piel rojiza, el hundimiento del pezón, la llamada piel de naranja, la presencia de mucha vascularización, de muchas venitas en la zona de mamas, esas cosas hacen a la alarma para consultar al profesional de salud. El autoexamen mamario se hace una vez al mes, generalmente después del periodo de menstruación y se hace obviamente con infección, es decir, mirándonos al espejo, buscando asimetrías, se hace con la palpación y en esto tratamos siempre en la consulta de explicarles la manera correcta de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que nos asustemos demasiado ante cosas que nos generarían alarma. Entonces esto es un aprendizaje y en la consulta tratamos de darle todas estas pautas. Por otro lado, importante una vez al año hacer los controles ginecológicos con su médico de familia o su ginecólogo de cabecera y por otro lado la realización de las mamografías siempre el fuerte es a partir de los 45, 50 años para adelante tratar de tener sus mamografías al día. Hoy en día un estudio que se hace en los hospitales públicos y también se hace en el privado pero seguimos teniendo un poquito de resistencia a algunas mujeres. Entonces justamente en el SAMCO controlábamos las estadísticas y tenemos población que todavía no se hizo su control por eso tratamos este mes de hacer algo fuerte en base a la prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque la mamografía detecta aquellas lesiones que la palpación y la visualización no llegan. Entonces por eso es muy importante detectarlo micro y llegar a tiempo. Exacto. ¿Qué pasa con las jóvenes, no? ¿Cómo podemos empezar a concientizar desde temprana edad? A lo mejor la mamografía no se empieza a hacer a los 20 años pero bueno, ¿cómo hacemos para que se tome conciencia? Primero explicar que el cáncer de mama genera la causa más frecuente de muerte en las mujeres por causa tumoral. Saber que muchas mujeres la pelearon, la lucharon y que van a seguir sucediendo, ¿sí? Diagnósticos. El tema es llegar a tiempo. A las mujeres jóvenes les recomendamos la realización del Papa Nicolau tan importante como los controles de mamas y enseñarles a hacer el autoexamen mamario, ¿sí? Por otro lado, como ya saben, siempre voy a ir a la prevención. La alimentación saludable, no fumar, realizar actividad física, ¿sí? Tratar de consultar al médico o al equipo de salud una vez al año y a las mujeres que están amamantando poder dar lactancia materna hasta los 6 meses si es que no hay ninguna contraindicación. En cuanto a lo que son, digamos, los abordajes a las personas que tienen cáncer de mama, ¿cómo han cambiado a lo largo de estos últimos años? Porque, bueno, sabemos que la medicina va avanzando, van apareciendo cosas nuevas. Sí, la verdad es que siempre es interdisciplinario, ¿sí? Tratando, en primer lugar, de no generar miedo, sino sensibilizando, concientizando de todo lo que te vengo diciendo. Si llegamos a tiempo, si tenemos la posibilidad de hacer detección mediante controles o mediante autoexamen, obviamente vamos a llegar más rápido, ¿sí? Hay muchas formas de tratamiento, esto dependerá de cada situación en particular, pero creo que estas campañas sirven para tener también un envión, una positividad de que se puede darle pelea y llegar en los estadios iniciales. Sí, creemos que la prevención es lo más importante. El equipo de Sampo de San Carlos Sud se une en este mes de lucha contra el cáncer de mamá. Hacé actividad física todos los días. Como más, recomendamos de la distancia exclusiva hasta los seis meses. Llevamos alimentación saludable. Evita el sobrepeso. Mantenete activa. No te preocupes. Mejor, ocúpate. Realizate la exploración mamaria una vez al mes. Realizate tus controles médicos una vez al año. Por las que lucharon, por las que luchan y por las que luchan. Que el amor por vos misma sea siempre el más grande. Gracias. 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 Gracias.